Desde tempranas horas de la mañana del sábado se llevará a cabo una jornada de limpieza en diferentes sectores de esta ciudad. Así lo informa el encargado de Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Donde vamos a asistir en acompañamiento junto a la Comisión de Dominicana Limpia Municipal, junto a Ornato, junto a otras instituciones gubernamentales e indígenas gubernamentales que estaremos limpiando diferentes puntos de San Francisco de Macorís, en lo que incluye salida en agua, salida a Tenares, salida a Villa Tapia, la Villini abajo, el río Jaya en la parte del puente Jaya, en fin, eso estaremos haciéndolo mañana. Sobre la problemática que representa el cúmulo de basura en las inmediaciones del río Jaya, pese a las continuas limpiezas, el funcionario dijo que continuarán en la búsqueda de disminuir la contaminación. Los residuos sólidos se generan en diferentes puntos, por ejemplo, lo que se generan en la parte de la cañada Jibarí, las partes arriba, todos van a converger a este punto del río Jaya. Lo que se generan río arriba también van a converger en este lugar también, los residuos sólidos y las demás cosas que ahí se tiran. Todo lo que hemos hecho aparentemente no ha funcionado, pero ha servido para educar también a muchas personas y estamos en ese empeño. Yo amo el Cordero, NTN, su noticiero regional.